¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Dios! ¡Me mataron! ¡Uy! ¡Te disparan con la sniper! ¡Qué buena! ¡Te disparan con la sniper del té! ¡Oigan! ¡Qué alucinante! ¡Oigan! ¡Me saco el sombrero que no tengo ante este... ante este juego! Sin palabras, la verdad. ¿Está difícil? Sí, no lo voy a negar, pero... Estoy demasiado sorprendido. Tengo que ver a Pico. Tengo que ver a Pico, por favor. Por favor, quiero ver al Picodrilos. Vamos a intentarlo otra vez, oigan, ¿eh? ¡Uf! ¡Está duro, ¿eh? Miren la barra de vida de puro boyfriend. Yo no sonreiría tan tranquilo si fuese tú, boyfriend. Las cosas... están bien difíciles, hermano, ¿eh? ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué complicado, oigan! ¡Uf! ¡Está difícil, ¿eh? Está difícil. Yo creo que le voy a... le voy a bajar a Easy para... para poder ver a Pico. Quiero... quiero ver a Pico, oigan. ¿Cómo le bajo a Easy? Vamos a ver. Y ahora sí, vamos a triunfar, ¿eh? Igual está difícil, oigan. Aún en Easy, la cosa está dura. Al menos ya no te bajan casi nada de vida. Eso es lo bueno. Eso es lo buenardo, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! ¡Voo! ¡Fren! Tenemos que ver a Picodrilos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Es una locura esto, ¿eh? Realmente es bien complicado, ¿eh? Ya les digo yo. Bien complicado. ¿Gané? ¿Gané o perdí? ¿Qué ocurrió? ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Bururo y freya! Acá debería de aparecer Pico. Prepárense, ¿eh? Debería de aparecer el Picodrilos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto va a estar buenardo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Maldición, dice! Muy bien jugado, Pesuñín. Uy, no pueden decir las lisuras aquí. Parece que Dreams no lo permite, ¿eh? Prepárate para disparar. Se burla. Y... ¡Uy, no! ¡El de Mog! ¡Ahí está Pico! ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alucinante, ¿eh? Eh, eh, alucinante. Simplemente alucinante. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Se burla. Se burla Tururankman. Ok. Ahí está. Miren, dando la vueltita a sus metralletas. ¡Wow! ¡Wow! Esto está... Esto está muy bueno, oigan. Esto está muy bueno, ¿eh? Muy buenardo. Miren esto. Me sorprende muchísimo, la verdad. ¿Cómo demonios han logrado hacer esto? O sea, cuando yo jugaba a Dreams, no habían cosas tan elaboradas, ¿eh? Había pura locura. Vamos a ver qué tal está ahora Dreams, porque creo que los creadores han mejorado bastante por estos lares, ¿eh? Me emociona, la verdad. Pero bueno, antes tenemos que ganarle a este Don Pesuñín de Tankman. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y, Kahn! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Estoy jugando pésimo, pero es suficiente. Miren cómo Pico mata a los de atrás. Realmente han hecho que vayan hacia él y les disparan y les caigan los disparos. Miren qué genial, oigan. Es una muy grata sorpresa haber descubierto esto aquí, ¿eh? La verdad. La verdad que sí. No esperaba encontrarme el juego recreadito y tan bien hecho, sobre todo. La verdad que no, ¿eh? La verdad que no. Hermoso. Vamos a ganar ahora. Vamos a ganar hoy, Kahn. Esto en Heart, o sea, al menos para mí en Heart esto es imposible. Imposible, la verdad. Si en Easy nomás se me hace problemático. Imagínense en Heart esto. Yo sigo sin entender bien cómo funciona Dreams, la verdad. O sea, ¿cómo hacen la gente que crea? ¿Puede subir sus efectos de sonido, sus canciones al juego? Supongo, ¿no? O sea, ¿cómo es? Es bien loco esto. De verdad que es alucinante lo que te encuentras por acá. Alucinante. Bueno, están todas las semanas. Si ustedes quieren que sigamos jugando el Friday Night Funkin' de Dreams, déjenmelo en los comentarios y le podemos seguir dando. Por ahora quiero probar otras cositas, ¿ya? Vamos a probar otros juegos de Dreams. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos Individual. Este no tiene tantos likes. Vamos a buscar otro con likes. Este es un juego con pico. Miren, Witty. A ver el de Witty. ¿Será simplemente recreada la pelea con Witty? A ver. A ver, a ver. Ok. ¿Vamos a jugar o no? Ok. ¿Qué? ¿Es como que una animación nomás o qué? Es como una animación. Quiero que lo vean completo a Witty, así que voy a mover mi camarita. Mírenlo ahí completo al Witty, Berto. Tiene su... Su cosita, así. Su mechita bien bonita, ¿eh? No sé. No sé si esto debería pasar algo. ¿Qué demonios aquí? ¿Es la canción nomás? Es la canción, creo, ¿no? Escena. Es una escena. Ok. Ok. Es una escena. Bueno, ya. Vamos a ver otro de Friday Night Funkin, ¿ya? Es una escena. O sea, no es el juego. No es un juego. Ok. Este se ve un poco pesuñín. A ver. Dios mío. A ver. Semana 5 en Easy. A ver. ¿Qué? ¿Quién es él? ¿Por qué la música es tan extraña? Es un cumbión. Es un cumbión. No tiene nada que ver con la semana 5 esto. No importa. Es un cumbión. Es como que no hay feedback. Si me equivoco, pasa algo. A ver. No hay flechas ahora. Ahí está. Bueno, sí. Te baja un poquito la vida. ¿Qué locazo esto, ah? Ese es el Friday Night Funkin' de Piratón. El Friday Night Funkin' de Chernobyl. Es este de acá. Ok. Ok. A ver. Vamos a ver otra creación. Hay varias. Hay varias. Oigan. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Friday Night. ¿Qué? Friday Night. Esto es con Freddy. Esto es con Freddy de Five Nights at Freddy's. A ver. ¿Qué? Hola. Me siento un poco perturbado por cómo me está saludando Freddy en estos momentos. La verdad. Ok. Story Mode no está completado. Free Play no completo. Nada está completo. Ok. A ver Story Mode. Freddy Week. A ver. Ok. Freddy, voltea, hermano. Voltea. Tengo algo que decirte, Freddy. Ah, miren. Acá se han puesto las flechas a la izquierda y a la derecha. Dios mío. Ok. Que feo como canta Freddy. O sea. Esto no es una canción. Esto no es una canción. O sea, esto no es una canción. Ni siquiera se ven las flechas. Se camuflan con el fondo de las flechas. Es injugable. La canción no tiene sentido. No puedo perder. O sea, es imposible perder. Es un juegazo. 10 puntos. Ya, ok. Vamos a dejarlo por aquí, mis maguitos y maguitos. Vamos. Vamos a dejarlo por aquí. Ya saben el potencial que tiene Dreams. Ya lo han visto. Lo que ahora quiero que ustedes es que me digan en los comentarios. ¿Qué otras sagas de videojuegos quieren que busquemos? ¿Qué otros personajes? Si quieren, puedo buscar a Shrek. Puedo buscar a Vaxbanny. Puedo buscar lo que sea. Quiero que se pongan creativos. Que sueñen. Que dreamen. Y me digan ahí en los comentarios. ¿Qué otras cosas les gustaría que jugáramos por aquí? También cuéntenme si quieren que sigamos jugando el juego de Friday Night Funkin. Que estaba buenazo el primero que jugamos. De repente las otras semanas puede ser para ver qué tal está. Pero nada. Eso ha sido todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado. Ya saben, por favor, ayúdenme para ver qué rumbo le damos a esta serie de Dreams. Vamos a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Benjamín Cruz. Que dice que busquemos a Crash Bandicoot. Es una gran idea, ¿eh? El segundo saludo va para Queso. Que dice prueba de Joy of Creation Dream Edition. Ese también lo quiero jugar, ¿eh? Y el último saludo va para Martín Escobar. Si nos pregunta si algún día jugaremos la joyita del Metal Slug. Yo creo que sí, mi hermano, algún día. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo, amados y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.